Hola, hoy en la revista Imagen se encuentra con el candidato al consejo, Julián Osorio. Hola Julián. Hola Leroy, ¿cómo estás? Muchas gracias, también muchas gracias a la revista Imagen por la oportunidad, por abrirnos las puertas y tenemos hoy aquí con tu maravillosa persona y haciendo nuestra presentación. Juli, cuéntanos, ¿quién es Julián Osorio? Bueno, Julián Osorio es una persona sensible, una persona comprometida, una persona con vocación de servir a la gente, con vocación al trabajo, una persona innovadora que nunca se conforma, que quiere ir más allá de los problemas y siempre quiere buscarle solución. Una persona que le gusta ir más allá de los parámetros de sus límites y esto en pro de su comunidad. ¿Y en la parte profesional? En la parte profesional, bueno, tengo 31 años, soy economista con énfasis en finanzas públicas, hace 9 años que me gradué, hace 9 años pues que vengo trabajando tanto en el sector público como privado, mi último trabajo es en la alcaldía de Cali, en la unidad especial de servicios públicos, en el departamento de agua potable, manejamos todo lo que eran los acueductos rurales y creamos un proyecto que se llama FACO, que es el fortalecimiento financiero, administrativo, comercial y organizacional de todos los acueductos para su empoderamiento y su fortalecimiento tanto a nivel regional. Bueno, ¿por qué decide Juliano Solio llegar al consejo? Bueno, quiero ser concejal de Guadalajara de Buga porque todas estas problemáticas que son contexto de día a día en nuestra ciudad, tenemos que buscarle una solución y lo que pasa, lo que está pasando en nuestra ciudad es que no hay oportunidades para nuestros jóvenes. La idea es buscar las soluciones para que Buga sea una ciudad mucho más culturizada, mucho más educada para poder así llevarla al extranjero o a nivel nacional y poderla vender. Sabemos que en una ciudad mucho más educada y culturizada podemos atraer más fácil la inversión o más fácil la empresa para que se queden aquí y podamos generar ese empleo que tanto necesitan a los jóvenes. ¿Por qué? Porque se nos están volviendo carne de cañón para la delincuencia, para el microtráfico, para el sicariato y la prostitución y eso es lo que verdaderamente necesitan los jóvenes, oportunidades. Bueno y cuéntanos las propuestas que tienes para Buga. Bueno, listo. Propuestas como tal, en nuestro proyecto tenemos cuatro pilares, son cuatro ideales que manejamos, tanto en la parte ambiental, en la parte cultural, social y económica. En la parte ambiental vamos a seguir con nuestra meta de sembrar dos mil árboles por todo el municipio de Guadalajara de Buga. De igual manera crear unos senderos ecológicos para presentar al Ministerio de Medio Ambiente como PSA, proyectos PSA, pagos por servicios ambientales y así no depender de nuestro presupuesto sino generar nuevas alternativas de ingreso y generar oportunidades que los jóvenes tanto necesitan. En la parte cultural vamos a seguir de frente con el deporte, de frente apoyando a todos nuestros artistas y deportistas de la ciudad. En la parte social vamos a fortalecer nuestro grupo de líderes activos, vamos a seguir haciendo obligadas por todos los barrios, por todas las comunas de nuestra ciudad y en la parte económica, teniendo una ciudad mucho más educada, mucho más culturizada, vamos a poder atraer esa inversión extranjera o nacional que tanto nos hace falta, para poder ser potencia tanto agroindustrial como ambiental en la región. Bueno, Juli, ahora hablabas de líderes activos. Cuéntanos un poquito sobre ello. Listo. Líderes activos es un grupo que se creó hace más de cinco años en pro de trabajar por la ciudad en seis frentes, que es la parte deportiva, la parte ambiental, la parte social, la parte cultural, la parte de emprendimiento y de nuevas tecnologías. Estamos trayendo y sincronizando las nuevas tecnologías para la generación de nuevas oportunidades a los jóvenes y dándole muy duro, muy duro a la parte ambiental, porque como lo estamos viendo en el contexto mundial y local, se están quemando nuestros bosques, se están quemando nuestras, digamos nuestros pulmones, que es el pulmón del mundo del Amazonas y no estamos sembrando árboles, no estamos generando esta conciencia de las nuevas generaciones y es por eso que se sienten estas olas de calor, se siente el cambio climático y es muy notorio. Es decir que tu trabajo con la comunidad bugueña viene desde antes, ¿no? Inició ahora con el no, no, es así, hace cinco años que venimos trabajando, pero fue este año que gracias al Centro Democrático nos dieron el aval, nos dieron la potestad de poder representar a su partido en esta ciudad y es dejar el nombre del Centro Democrático muy alto en la ciudad, ¿por qué? Porque es el momento de los jóvenes, es el momento de renovar el Consejo Guadalajara de UGA para que personas idóneas lleguen a esos puestos de acción popular y puedan presentar, más que presentar y formular proyectos, se puedan ejecutar proyectos en pro de la comunidad. Bueno, finalmente, ¿por qué los bugueños deben votar por ti? Bueno, los bugueños deben votar por una persona joven, por una persona con capacidades y con la vocación de servir a su gente, también una persona profesional que pueda formular proyectos y pueda traer esos recursos que tanto necesita Guadalajara de UGA. Bueno, Julián, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Geraldino. Informa.